Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de introducción a Raspberry Pi, o Raspberry Pi, como dicen los ingleses. Soy Pedro Plaza, presidente de la rama de estudiantes del IEQ en la UNED, y también está con nosotros Manuel Castro, que es el consulador de nuestra rama. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar por aquí y gracias, Pedro, por haber organizado este nuevo evento dentro de la rama y de actividades técnicas del IEQ en todos los niveles. Muchas gracias, Manuel. Pues arrancamos con la sesión. En esta sesión vamos a recorrer unos puntos que son comunes en todas las sesiones que estamos llevando a cabo, que es hablar un poco del IEQ, que es esta asociación, un poco de la rama de estudiantes, y luego ya iremos recorriendo la temática propia de la sesión, que es la introducción a Raspberry Pi, hardware, software, ejemplos... Veremos también algunas aplicaciones educativas. Y por último veremos un par de herramientas que nos han pasado desde el departamento, que son un simulador de Python y una máquina virtual de Raspberry Pi. Y ya para finalizar os propondremos un reto por si queréis enfrentaros a él y hacer cosillas que os propongamos. Evidentemente os habréis registrado porque tenéis el enlace a la reunión y lo que no sé es si habréis podido tener algún minutillo para hacer la encuesta de inicio. No son muchas preguntas, se contesta súper rápido y os animamos a que la contestéis para que conozcamos un poco cuáles son vuestras inquietudes a la hora de uniros a esta sesión. Hablando del IECubo, que es la asociación técnica profesional sin ánimo de lucro más grande del mundo, y de sus siglas es Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, hoy queríamos compartir con vosotros un par de herramientas muy útiles. La primera es Colaboratec, que tenéis el enlace ahí, os animo a que entréis a consultarlo, y es una red de colaboración a nivel internacional, de expertos en tecnología. Os invitamos a que seáis parte de esa red también. Luego también queríamos compartir con vosotros todas las herramientas que tiene el IECubo para ayudar a sus miembros. Como podéis ver, lo podéis ver en la página web del IECubo, y como podéis ver hay bastantes cosas, desde herramientas para autores, para organizadores de conferencias, educadores, empleados y buscadores de trabajo, hay un montón de cosas. Entonces, que no penséis que el IECubo es una asociación cerrada, es una asociación muy abierta, es una red de expertos en tecnología, y os animamos a que, si no formáis parte todavía, que os unáis a esta red de la que somos parte nosotros. Luego, hablando un poco de la rama de estudiante, queríamos compartir con vosotros, aprovechando que estuvimos en el SWIFT el fin de semana pasado, e hicimos un poco de balance de actividades y demás, en qué estamos involucrados últimamente, lo que hemos estado haciendo durante el año pasado y demás. Hemos estado trabajando en proyectos como el IECubo, que es una plataforma colaborativa para robótica educativa. También hemos estado trabajando en Pilar Visir, una federación de laboratorios remotos para prácticas de electrónica. Y luego otro par de proyectos que se llaman Lapsio y Oculus, que está trabajando la sección de Galicia. Y por último, UNED Polar, que ya teníamos nuestro grupo de Facebook creado, pero ya estamos empezando a mover el proyecto con prototipos y demás. Incluso hicimos una sesión, que tenéis el vídeo en YouTube, que os animamos a ver, donde hablamos un poco de esta iniciativa. También, en torno a las actividades que hemos estado haciendo, pues veis que tampoco sabemos estar parados. Hemos hecho el webinar, por ejemplo, Actividades Técnicas y Futuro Profesional. También hemos hecho Introducción a Gemelo Digital con Arduino, como una sesión que hicimos estas semanas pasadas. Hemos ido a dar una charla sobre el lenguaje de programación, hemos dado difusión al concurso de ingenio para la movilidad. También hemos estado en el Simo Educación y hemos colaborado con la rama de estudiantes del IECUBO en la Universidad de Vivo. Y también hemos estado en conferencias como Educon, LWMOX o SPAD. Bueno, pues después de esto, me comentaros esto. Si tenéis alguna duda de la rama de estudiantes o de las actividades que hacemos o que pensamos hacer, os animamos a que os pongáis en contacto con nosotros. Y luego también queríamos comentar un par de actividades que se hicieron hace ya tiempo y que tienen un poco relación, vamos, tienen bastante relación con esta sesión. Por un lado se hizo la jornada, el taller IoT in Education Challenges and Trends. Y por otro, el taller de integración de Raspberry Pi con Arduino y Node.JS. Podéis ver algunas imágenes del evento donde se puede ver a Moncho, a Manuel Castro y más gente. Y simplemente que sepáis que llevamos algún tiempo ya trabajando con este tipo de dispositivos. Centrándonos en la temática de la sesión, para que os hagáis una idea de la historia de Raspberry Pi, en 2011 ya empezaron a decir oye, vamos a sacar un ordenador chiquitito y demás. Y en el año siguiente ya lanzaron el primer prototipo, la Raspberry Pi, que llamamos ahora mismo la 1, el primer modelo. En 2015 sacaron la segunda versión y una variante, la Raspberry Pi 0, que es mucho. Sí, perdona, Javier Pérez te dice que confirme si estás compartiendo la presentación porque no la veo. Yo tampoco la estoy viendo. ¿No veis la presentación? No, yo también. Fernando Fueres dice que sí. Sí, yo sí. Antonio también. Yo también. Sí, vale. Antonio también. Javier decía que no. Vale, si no... bueno, es que si no podéis verla... Intenta si quieres descompartir y volver a compartir, no sé. Voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez por si acaso. Y... A ver. Si no comparto la pantalla y ya está. Voy a compartir la pantalla, que yo creo que va a ser más fácil. Que normalmente... Suele dar menos problemas cuando se comparte la pantalla entera. Vale. Pues en principio, deberíais ver la pantalla ya... ¿La veis todos? Sí. Genial. Vale, pues hablando cronológicamente de la historia de Raspberry Pi, no es que lleve mogollón de años, pero como veis ya tiene... ya hechos los pinitos. Me he quedado en Raspberry Pi Zero. Es una versión un poco más compacta que salió allá por el año 2015. En 2016 sacaron la tercera versión. Y luego en 2019 nos han sorprendido con una versión bastante... Como ya veremos y hablaremos un poquito más de los detalles, bastante más potente. El cambio más importante sobre todo es de la 2 a la 3, que ya va con Wi-Fi y Bluetooth. Pero bueno, ya hablaremos un poco... Ahora mismo podéis comprar Raspberry Pi 3 y 4. Hablando de lo que es la iniciativa Raspberry Pi, es una serie de ordenadores pequeños desarrollados en el Reino Unido por la fundación de Raspberry Pi. Su objetivo es promover la enseñanza de informática básica en las escuelas y en los países en desarrollo. Sobre todo esto se ve claramente cuando veis el precio que tiene las Raspberry Pi están en torno a los 40 euros, dependiendo del modelo, pero es un ordenador por 40 euros. Para que os hagáis una idea. La página web la tenéis ahí, os animamos a que la visitéis porque hay muchísimo contenido. Podéis ver desde los productos que tienen, el blog, las descargas, comunidad, ayuda, foro de educación, proyectos... Tienen muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y la verdad es que es una página web que os invitamos a... que merece la pena visitar. Dentro de la página web os podéis encontrar esto, que la verdad es que está bastante bien. Yo tengo algún libro y están muy chulos. Y tienen libros y revistas. Y dependiendo de los proyectos que queréis hacer y demás, quizás os puedan ayudar y animar a... o dar ideas para hacerlos. También os invitamos a que lo visitéis y si queréis que los adquiráis. Hablando un poquito más a fondo de Raspberry Pi y comparándolo con otras plataformas de sesiones previas que ya hemos hecho, como la de Arduino. Arduino, no sé si os acordáis, pero era Open Software, Open Hardware y todo es Open. Raspberry Pi no. Todo el software relacionado con Raspberry Pi sí es abierto. Y lo podéis usar dentro de las licencias que tiene. Pero es una plataforma hardware que es propietaria. No es Open Hardware. Entonces no podéis... La diferencia es que con Arduino podéis fabricar placas y programarlas de manera abierta. Con Raspberry Pi no. Raspberry Pi podéis usar el sistema operativo. Podéis usar el software. Pero el hardware no podéis hacer lo mismo que se hacía con Arduino. Hablando un poco de la familia, y estas son de las que hay por casa, ahora que no me oye mi mujer. Para que os hagáis una idea de la forma que tenían. Todas son más o menos del mismo tamaño. Tipo de la escala de una tarjeta de crédito. Más o menos. La Raspberry Pi 1 es la que sale arriba a la izquierda. Como veis no tiene disipadores ni nada. Tal cual. El procesamiento tampoco era demasiado. Pero bueno. Por 40 euros para coles un ordenador. Ya me diréis. La Raspberry Pi 2 ya sí que necesitaba uso de disipadores. Y había dos dispositivos que le hacían falta disipadores. La Raspberry Pi 0 también. Y es mucho más compacta. Es como casi una cuarta parte que la Raspberry Pi. La 0. Y luego también podéis ver abajo a la derecha la Raspberry Pi 3. Que tiene más dispositivos que necesita disipador. Y por último la Raspberry Pi 4. Esta es una foto para que veáis la placa de la 4. Pero es súper importante en la Raspberry Pi 4 usar ventilador. No son ventiladores como los de un ordenador de gamer. Pero sí que tiene que haber un flujo convectivo para que refrigere. Porque la verdad es que la potencia de cálculo y velocidad que tiene la Raspberry Pi 4 ya lo demanda. Y no tiene nada que ver con los modelos predepresores. Hay un modelo que me he dejado fuera y es porque no lo tengo en casa. Pero podéis mirarlo en la página web. Y está orientado para aplicaciones industriales. Lo digo por si os interesa hacer algo en el entorno industrial. Esa debería ser la variante de Raspberry Pi que tenéis que usar. Hablando un poco más a fondo de la Raspberry Pi de su hardware. ¿Qué es lo que necesitáis lo mínimo indispensable? Pues necesitáis una tarjeta micro SD. Que es donde va el sistema operativo. Necesitáis una alimentación. La Raspberry Pi 4 necesita, para que os hagáis una idea. No sé si luego os podréis comparar con algo. Pero necesita un cargador o 5 voltios y 2,5 o 3 amperios de corriente. Esto es bastante. Y esto lo que implica también es que la longitud de los cables USB ya no vale. Tengo un cable de 2 metros o 3 metros de USB. Ya tienen que ser cortos y además de calidad. Entonces tened en cuenta esto porque no le va a llegar tensión suficiente como pongáis un cable baratillo. O como tengáis un cargador de estos de móvil que no dé mucha corriente. Luego también es importante que tengáis un cable HDMI. Que tengáis pantalla, tecla y ratón como con cualquier otro ordenador. Y luego es recomendable que tengáis un cable de red o una conexión Wi-Fi. El tema de disipadores y ventiladores no está incluido. Pero es muy muy recomendable. Y sobre todo para aplicaciones en las que esté encendida de manera continua. Luego, de las características que tiene la Raspberry Pi o que nos ofrece la Raspberry Pi 4, como podéis ver, bueno, los que sepan de microprocesadores y arquitecturas de ordenador y demás, pues veréis que el micro que lleva es bastante cañero. Para ser tan compacto para ser tan compacto para ser tan compacto para la Raspberry Pi. Hicieron un amago de sacar versiones de 1 GB o 2 GB o 4 GB, pero la de 1 GB, si no recuerdo mal, ya está descatalogado. Solo va a haber dos modelos de 2 GB o 4 GB de RAM. Y los que sabéis de memoria RAM y velocidades veis que esta memoria es bastante ágil y encima son 4 GB. Luego de comunicaciones, pues tenemos el Wi-Fi con las dos bandas, la de 2.4 y la de 5 GHz. También tiene Bluetooth 5.0, el BLE, que es el Bluetooth Low Energy. Tiene gigabit Ethernet, dos puertos USB 3.0, 2.0. Tiene los típicos 40 pines GPIO, que estos son entradas-salidas de propósito general. No es que tenga 40 entradas-salidas de propósito general, pero tiene 40 pines con alimentaciones, tierras y demás. Esperamos que tenéis unas cuantas entradas y salidas para hacer cosas como se hace con Arduino. En la Raspberry Pi 4 también incluyen dos puertos micro HDMI. Esto es importante porque si tenéis o heredáis, como por ejemplo, no heredáis, sino evolucionáis en tener las Raspberry Pi más modernas y teníais una 3, el conector es HDMI normal. No es ni siquiera el mini, es el micro. Entonces ahí sí que tendréis que conseguir un cable nuevo. Y luego el puerto de pantalla Mipi, que son los conectores chiquitos que tiene la placa para poner una pantalla. También podéis poner una cámara. Tiene puerto de audio estéreo y vídeo compuesto por cuatro polos. Y luego los gráficos son OpenGL S3.0. ¿Tenéis alguna duda de todas estas cosas que os he comentado? ¿Queréis que comente algún detalle más de esta parte de hardware? ¿No? Vale. Pues pasamos al software. También han cambiado, aparte de la Raspberry Pi 4 del hardware y demás, también han cambiado la herramienta que se usa para grabar las imágenes. Ahora proporciono una que se llama Raspberry Pi Major. La tenéis en el enlace que podéis ver abajo, en descargas. Y aquí también encontraréis el famoso Raspbian, que es el sistema operativo de la Raspberry Pi, el que es el desarrollado por la fundación Raspberry Pi. También tenéis NOOPS, que es un conjunto de sistemas operativos. Y esto lo podéis grabar en una tarjeta SD. Lo cargáis en la Raspberry, arrancáis y si cargáis Raspbian, pues se instalará y ya funcionará. Si cargáis NOOPS, hay una serie de sistemas operativos que vienen para elegir. Elegís el que más os guste o el que os apetezca y ya se instala. Pero si no os vale con Raspbian o las opciones que tenéis con el NOOPS, veis que hay bastantes alternativas. Tenéis opciones o variantes de Ubuntu, el MATE, el CORE, el SERVER, también tenéis el OSMC, el LIBRELEC, Mozilla WebThings, PINET, RISC OS, WeatherStation y el XIGOJAMP RP. Esto es porque hay sistemas operativos que están, como vas a orientarse al usuario, como es el Raspbian, otros para funcionar como servidor. Y también ahí se pueden hacer sistemas multimedia. Vale, pues nos pasamos a las aplicaciones. Más que deciros qué se puede hacer con una Raspberry Pi, estuve mirando páginas web y, por ejemplo, esta de IONOS comparte los 20 proyectos de Raspberry Pi que explotan todo su potencial para este año 2020. Y aquí veis una cantidad de ejemplos, y son pocos, de lo que se puede hacer con una Raspberry Pi. Por simplificar un poco y sintetizar toda esta información, que sepáis que cualquier aplicación que tenga base de servidor web se puede hacer. Ya sea nube, laboratorio remoto o cosas así. También podéis hacer servidor VPN, también podéis hacer cosas de hardware con LEDs, una tostadora que habla. Hay infinidad de aplicaciones y de proyectos que se pueden hacer con este mini ordenador. Desde la sección de Galicia han implementado el proyecto Magic Mirror y lo iban a llevar al día de la ciencia en la calle, pero lamentablemente se ha suspendido. Era el 9 de mayo y se ha suspendido. Pero que sepáis que desde la rama de estudiantes del IECU en la UNED se ha implementado un proyecto de esos que habíamos visto anteriormente. Y hablando sobre aplicaciones educativas, este es un artículo en el que se describe una solución de laboratorio remoto de grúa electromagnética. Tenéis el enlace... Bueno, luego os pasaremos la presentación, no hace falta que copiéis pantalla ni os apuntéis cosas, pero a ver, simplemente lo deis y luego ya podéis acceder a la información. En este artículo se describe la grúa, el laboratorio remoto de grúa. El aspecto que tiene la web es este. Ahora mismo no lo tiene funcionando, pero vamos, yo lo he llegado a usar y estuve en un taller que hizo Moncho sobre cómo hacer laboratorios remotos. Como si se explicó este como ejemplo. Y luego aquí veis lo que veía un usuario cuando lo usa. Tienes botones para subir, bajar, izquierda, derecha, para crear la tensión electromagnética. Y luego se puede ver la posición y los voltios que tiene la grúa. Y ahí arriba a la derecha tenéis la grúa, el aspecto que tiene. Estas aplicaciones educativas se han desarrollado en el colegio Carbo. Tenéis ahí la web por si queréis consultarla. Y si queréis aclarar alguna duda o comentar cualquier inquietud que tengáis y demás, pues tenéis el correo de Moncho al que podéis contactar y plantearle lo que necesitéis. Siguiendo con aplicaciones educativas, usamos la Raspberry Pi para hacer aplicaciones de robótica enfocadas a la inclusión y la integración de estudiantes. En este artículo explicamos el taller que hicimos en el Educon y podéis acceder a él y ver lo que estuvimos haciendo y la solución que desarrollamos con Raspberry Pi. Luego en la conferencia de LW Mox de 2018 y en 2019 presentamos la solución de un MOOC en local usando la Raspberry Pi como elemento hardware del servidor. Tenía un MOOC de Moodle cargado y se podía poner en clase para que los demás ordenadores se conectasen a ese MOOC y los estudiantes trabajasen. En 2018 presentamos la prueba de concepto y la prueba de laboratorio, como bien dice. Y en 2019 ya presentamos resultados educativos con alumnos. Luego, queríamos compartir con vosotros el simulador de Python que nos ha pasado el profesor Sergio Martín. Lo tenéis accesible en esa web y a través de esa presentación podéis trabajar con un simulador de Python en Raspberry Pi. Este proyecto, este contenido educativo está enmarcado entre el proyecto de Internet of Things por European Small and Medium Enterprises y es el demostrador que podéis usar. También podéis usar esta presentación que está enmarcada en el mismo proyecto y que es parte de una prueba de evaluación continua de una asignatura. Y aquí os explican un poco cómo crear vuestra máquina virtual sin tener que tener una Raspberry Pi, sino que podéis instalar Raspbian en un ordenador cualquiera. Tenéis el enlace y podéis acceder a él. Estupendo. Y ahora ya pasamos a... Vale, si no tengo teclado y ratón y pantalla, ¿hay alguna manera en la que me pueda comunicar con la Raspberry Pi? Pues la respuesta es sí. Hay, por lo menos hay dos maneras bastante sencillas. Una es por SSH, un protocolo de comunicaciones y la herramienta que os proponemos que uséis es Sputty. Tenéis la web ahí. Es libre, os lo podéis descargar y de uso gratuito. Y otra manera, esto es a través de comandos. Ahora lo vamos a ver. Y otra manera que podéis usar para comunicaros o para manejar una Raspberry Pi sin pantalla es usando VNC. Y la herramienta que os proponemos es RealVNC, pero cualquier visor VNC os valdría. Tenéis el enlace ahí y podéis usarlo. Entonces, lo que voy a hacer yo, voy a arrancar la Raspberry Pi, os la enseño... Pasa bien. Yo creo que se ve más o menos... ¿La veis bien, no? No, no, no. ¿No la veis? Sí, sí, se ve bien. Sí, vale. Ok, ¿qué es lo que tenemos puesto? Tenemos puesto el cable USB de alimentación, el cable HDMI, luego esto es para teclado y ratón, un dongle USB normal y un cable de red. Tiene Wi-Fi, pero la conexión la he hecho por red. Tiene esta cajita porque hay un ventilador y tiene el odisipador remontado, pero vamos, es lo que os he enseñado antes. Y luego, si veis, no sé si se verá muy bien o no, pero esta es la pantalla a la que está conectada. Y como veis, esta sería la manera directa de usarla. Ahora, como estoy compartiendo pantalla, no tengo que dejar de compartir para luego volver a compartir. Entonces, lo que voy a hacer es... Voy a usar el PuTTY. Y lo primero que necesito para acceder es la IP. Y me diréis, vale, ¿y cuál es la IP? Pues yo me la sé, pero ahora cuando accedamos con PuTTY os diré un comando para saberlo. 161.52. El puerto SSH por defecto es el 22. Yo no lo he cambiado nunca y no he usado conexiones SSH con otro puerto. Tenéis que poner el usuario y contraseña de la Raspberry Pi. El usuario es Pi. Y la contraseña no os la digo para que no me pirateéis la Raspberry Pi. No, pero las contraseñas, ojo. Raspberry Pi es una diana para los hackers. Siempre que tengáis conectada una Raspberry Pi y tengáis la conexión abierta, que no es lo normal en una casa. Por eso es muy recomendable que siempre tengáis el sistema operativo de la Raspberry Pi actualizado. Y también es muy recomendable que no abráis los puertos que no hace falta abrir. Además de la contraseña de usuario, que es la que he introducido yo, que tenga muchos caracteres y con muchos significa más de 8. Y si puede tener caracteres raros, pues mejor, raros y no raros. Pero bueno, eso ya son reglas de ciberseguridad que hoy en día tenemos que usar porque no paran de machacarnos. Bien, pues eso es lo que veis en el PuTTY. Yo, por ejemplo, puedo usar comandos de Linux. Y puedo ir viendo qué cosas hay en el sistema operativo. Aquí sí que lo volveré a hacer otra vez cuando acceda por vcn, pero hay una cosa que es muy importante que os he dicho, que es actualizar. Y para poder usar comandos en Raspberry, en Raspbian, en distribuciones Linux y demás, en el sudo, el superuser do, es importante que lo pongáis. Porque entonces ya tenéis todos los privilegios y podéis hacer lo que queráis y con cuidado. Entonces, apt-update es el comando que le dice a la Raspberry, mira a ver lo que hay en los servidores, que como veis está accediendo a los archivos de los servidores. Y mira a ver si hay algo que no está actualizado. Y me dice, vale, está todo actualizado, pero si se me hubiese olvidado o me quiera asegurar, sudo apt-upgrade. Con este comando, si hay algo que actualizar, lo va a actualizar. Y si no, pues me dirá, pues mira, no hay nada actualizado y no tienes para actualizar ni demás. Luego hay otro bastante útil. Lo que pasa es que también os da pistas. Esto no me lo sé yo de memoria porque lo haya estudiado, sino porque también te lo ponen. Auto-remove. Cuando tenéis paquetes que se han quedado ahí sin instalar y demás, pues lo usáis y ya está. Vale, pues esto sería la conexión SSH. Aquí podéis trabajar con línea de comandos y controlar la Raspberry Pi como si estuvieseis conectados con teclado de ratón. Y pantalla directamente a ella. Luego, esto podemos cerrarlo. VNC. Aquí como veis tengo unas cuantas, pero bueno, esto ya. Y esta es la nuestra, la 168-152. Yo accedo, introduzco la contraseña y tengo lo mismo. Por si no os fiáis, bueno, bueno, tampoco se puede. En esta aplicación la verdad es que no tiene mucho sentido porque si tengo una pantalla, tengo tecla de ratón conectada a la Raspberry, pues me diréis, ¿para qué vas a acceder con tu ordenador? Sí. Lo que pasa es que si yo tuviese la Raspberry, por ejemplo, en el salón o la tuviese en otra zona, pues me sería de bastante utilidad. Para hacer lo de los comandos estos que os he contado, actualizar y demás, el LX terminal. Pincháis, esperáis a que se abra y esto es igual que lo del SSH. Yo aquí puedo hacer lo mismo. Y tendré los mismos resultados. O si ha llegado alguna actualización, pues en este minuto, pues entonces me dirá que... Entonces, más o menos, los comandos son muy parecidos a los de Debian. Y si no os metéis en foros y veis los comandos. Bueno, luego, una cosa que sí que os quería comentar, bueno, aquí tenéis todas las conexiones arriba de la hora, las conexiones ahora mismo, pues te está diciendo que hay conexión cableada, que no hay dispositivo Bluetooth, que es una... Que está teniendo acceso por VNC y luego el volumen, digamos, como casi todos los temas operativos. Y luego, pues de programas tenéis este viene con Tony Python IDE, Gini, Internet Navegador en Chrome, Chrome, de vídeo, gráfico... Esta versión de Radian viene bastante escuetas, pero bueno, podéis instalar lo que queráis. De hecho, si queréis instalar un programa, pues lo podéis instalar estilo Ubuntu, con sudo apt install arduino, por ejemplo. Y me instalo el arduino. Tardará un poco, os voy contando alguna cosilla por ahí. Y luego, cosas útiles que hay aquí, pues por ejemplo, en preferencias, configuración de la Raspberry Pi. A ver, que se vea todo. O casi todo. El nombre del host, se lo podéis cambiar. La contraseña, cambiad. En cuanto arranquéis una Raspberry Pi y la configuréis, cambiad de la contraseña. Porque una contraseña por defecto es tan peligroso como no tenerla. Luego, si quieres iniciar en el escritorio de consola, pues si quieres ver algo gráfico o si quieres ver algo más obvio. Cada gusto los colores. Y bueno, de display tenéis aquí opciones que... Esta pestaña de interfaces, interface, es importante. ¿Por qué? Porque SSH y VNC no vienen por defecto habilitados. Yo los he habilitado para que cuando haga esta demostración y lo veáis, podamos acceder por los dos. Pero viene por defecto deshabilitado. Igual que los protocolos SPI2C y el puerto serie, que vienen deshabilitados por defecto. Si los vais a usar, tenéis que habilitarlos antes, igual que la cámara. Luego, la comunicación por un cable y el uso de las entradas y salidas remotas. O sea, vais a poder usar salidas y entradas remotas, o sea, salidas y entradas en local. Siempre que... Con la configuración que tengáis. Pero si queréis hacer un servicio remoto y que se manejen, esto tenéis que activarlo. Luego, temas de rendimiento. Esto... Mira, esto ya lo han quitado. Antes, en la Raspberry Pi 3 y predecesoras estaba la opción para habilitarlo, ¿no? Pero ahí tienes que poner refrigeración e incluso te la podrías cargar. Puedes cambiar la... La gente U. Y luego, pues, la localización podéis poner la configuración local si queréis. Pero bueno. Y de aquí... Un poco más. Bueno, Arduino se ha instalado. Como veis, aparece aquí. Y no sé, ¿tenéis alguna duda o queréis que os enseñe algo? Pedro, aprovechando que estás hablando de conexiones remotas... Sí. Soy Javier Pérez. Sí, sí. Hola, te he conocido la voz. ¿Qué tal? Entonces, mi duda sería si tenemos la Raspberry en otra ubicación de red, un acceso remoto, ¿podríamos acceder por VNC también, igual como has hecho ahora mismo? Si no tenéis la... Si tenéis la Raspberry Pi conectada en la misma subred, no vas a tener ningún problema. Si la tienes como laboratorio remoto y accesible a través de Internet, ahí sí que vas a tener que configurar el router o los routers que tengas o gateways. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, tengo el router de mi casa. Ahora mismo está a un switch y de ese switch va el router. Con lo cual, si esté en la misma subred, me conecto y no pasa nada. Pero si yo accedo desde fuera de casa, necesito abrir el puerto 22 del router y permitir que la IP esta, por el puerto 22, tenga acceso desde fuera. Y entonces ahí sí podré acceder a la Raspberry Pi, tanto por SSH, bueno, por SSH para VNC tendría que abrir el puerto VNC. ¿Usted respondió? Sí, exacto. Eso era lo que necesito hacer. Sí, lo único... Cuidado, ¿vale? Única exclusivamente abrid los puertos que necesitéis de los ordenadores o de la Raspberry y únicamente abrid los puertos y que se puedan acceder a las IPs que digáis cuando estáis usando el router de vuestra casa? Porque si no, puede que tengáis problemas... O sea, no os van a encender la caldera de casa, pero hay herramientas y técnicas para robar información, para usar máquinas para procesamiento tipo granja y demás. Entonces, sí se puede, pero con mucho cuidado y con mucho cariño. ¿Y ahí entrarían en poner cortafuegos en ese sentido? Si tú tienes la Raspberry Pi actualizada y luego con un programa como, por ejemplo, este, Nmap, que te diga qué puertos tiene abiertos y demás, y te aseguras que solo tienes abiertos los puertos que quieres usar, con eso no habría problema. Porque el router de casa está configurado por defecto para que cierre todos los puertos y tiene su propio firewall, entonces en principio no tendrías... O sea, lo único que no tienes que hacer, lo que tienes que evitar es abro todo el router de casa y la Raspberry Pi tiene todo abierto. Es simplemente habilitar lo que tú necesitas. Entendido, entendido. Ahora no me está... Tarda un rato. Bueno, este programa es súper útil cuando no sabéis la IP. Y bueno, tarda un ratillo. Mientras se está haciendo el barrido por todo el router de casa, que es donde estoy conectado con este ordenador, una cosa que me he saltado y no os he dicho es... ¿Y cómo es la IP de la Raspberry? En Windows es el IP-CONFIG, en Linux es el IF-CONFIG. Y aquí es donde veis qué conexiones hay y qué IPs hay. Entonces, como veis, en la conexión Ethernet del ETH0, tengo la IP asignada 192.168.152, con la máscara de su red 255.255.255.50. Y está haciendo un broadcast por el 255. Y luego de las conexiones, por ejemplo, esta es la Wi-Fi, la VLAN 0, no hay nada. Y esta ahora mismo no sé cuál es, pero... Este es un puerto... Este es el localhost que tiene. Este es el... Debe abrir una... Pero bueno. Tienes una pregunta de María. Sí. ¿Tienes que tener una IP fija para acceder desde fuera a la Raspberry? Sí, no. O sea, lo ideal... No se termina de cargar. Lo ideal es que sí, porque eso te facilita mucho, porque no tienes que estar sabiendo cuál es la IP de tu dispositivo. Y si no puedes tener IP fija, porque en casa hay IP dinámica, que es lo que normalmente tenemos en los domicilios, se puede utilizar un servicio de DNS, que son servicios que te dan páginas web. Hay muchos que son de pago, algunos hasta cierto punto son gratuitos, y lo que hacen es que esa IP dinámica de tu casa, que va cambiando cada día o cuando le pilla, te la asigna como fija. Entonces tienes un... Dentro del dominio del DNS, del servidor DNS que sea, pues te dan un subdominio o una página adicional y poniendo esa página con el puerto que tú quieras, ya puedes funcionar como si fuese IP fija. Nada, ¿alguna pregunta más que tengáis? Bueno, este ahora mismo... Voy a probar porque lo hago... Ah, vale. Creo que ya sé lo que le ha pasado. Es que he puesto el escaneo a fondo y ese tarda un montón. De hecho, yo no lo he puesto nunca. Mateo, te hace un minicomentario que te dice IP address, o sea, ADDR, es válido por si IP config no nos funciona. Ah, guay. Gracias, Mateo. Y aquí también funciona el IP address. Sí, ¿no? Así. IP ADDR. Separado, IP espacio ADDR. Gracias. Pues sí. Qué guay. Esta no me la sabía. Muchas gracias. Es que a mí el IP no me va porque... O sea, no es que no me va. Es que a veces te pide instalar como un mini paquetito adicional que es el de las NetTools. Entonces, simplemente, cualquiera vale. Guay, genial. Pues mira. Qué guay. Pues a ver si este... Yo lo grabo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, si no, miro cuando acabe... Cuando acabe esto... Ah, una cosa que tenéis en Raspberry Pi... Creo que era Python Help. Vale. Ahora no me acuerdo del comando. La Raspberry Pi, el Raspbian viene con Python ya preinstalado. Ahora no me acuerdo cuál era la opción para que te ponga la versión de Python. Sí, mira. Python menos menos versión. Te viene con el Python y en particular este Raspbian viene con la versión 2.7.16. Está ahora creo que la 3.7. La última vez que estuve con Python era... Estuve trabajando con 3.6 hace unos días o 3.7. Pero bueno, que sepáis que podéis ejecutar cosas en Python, en la Raspberry Pi, si tenéis que instalar nada adicional con la consola de comandos. Y bueno, en primer lugar... Creo que si pones Python 3 suele tener el doble instalación. Sí. No molesto más, pero... No, no, no molesta. Sí, mira. En Python 3.7.3. Es verdad que con el cambio este de la versión 3 de Python, que de hecho tengo un lío ya, con... Estoy ejecutando en Python 2, en Python 3. Sí. Python 3, pues sí, te viene con la versión 2. Es un lío porque son iguales. Pero tiene minicambios como que los prints en uno van entre paréntesis y en otro sin paréntesis. Y es una liada. Sí. Porque es un programa que está bien igual de cumplida en uno y en el otro no. Pues sí, eso sí que es un problemón. Un problemón bastante serio. Pues sí, gracias. Vale, pues esto yo creo que lo voy a cerrar ya. Voy a ver si... Bueno, si queréis... Se puede apagar desde el local, desde el remoto, SSH, VNC, lo que queráis. La única diferencia es que mientras el escritorio lo estáis viendo ahí, a mí ya se me ha apagado. Lo que pasa es que como el cliente del VNC lo mantiene un tiempo, pues se queda ahí esperando. Vale, pues apago la tele. Y esto lo podemos cerrar ya. A ver si ha acabado. Mira, aquí está. A ver si la pillo antes de... Vale. La 52. Como veis en casa hay pocas cosas conectadas al router. Pero si veis no hay... Te dice todos los puertos de los 100 escaneados han sido filtrados. O sea que no están habilitados. Bueno, pues seguimos y ya finalizamos. El reto que os proponemos es que imaginéis una aplicación que podéis desarrollar con Raspberry Pi, que compráis los componentes y montéis vuestra solución y programéis... Bueno, montéis y programéis vuestra solución. Si necesitáis que os echemos una mano porque tenéis alguna duda, pues os podéis componer en contacto con nosotros y comentarnos. También os animamos a que rellenéis la encuesta de fin. No son muchas preguntas y se hace bastante rápido. En unos minutillos está hecha y yo creo que desde el móvil se puede hacer también, sin problema. Así que os animamos a que la complementéis y así por lo menos tenemos un poco de feedback. De que os ha parecido la sesión, que os ha gustado más, menos y demás. Y ya por último agradeceros que estéis en esta... Que hayáis participado en esta sesión. Que hayáis sido parte de esta sesión de introducción al Raspberry Pi. Si tenéis alguna pregunta podéis hacerla con total libertad. Y mientras os pensáis si hacéis alguna pregunta, no la hacéis o demás, que sepáis que tenemos página web donde actualizamos las actividades que hacemos y demás. También tenéis mi correo electrónico si queréis contactar con la rama de estudiantes. Y luego comentaros que en redes sociales también estamos poniendo información sobre sesiones, las grabaciones de las sesiones que estamos haciendo, las que pensamos hacer y demás. Incluso en YouTube estamos ya volcando todas las grabaciones de las sesiones. Así que os animamos a que nos sigáis en las redes sociales y os esperamos pronto. Estamos preparando que justo estábamos hablando Antonio, Menacho, Moncho y yo al principio, antes de empezar la sesión, sobre diferentes actividades que pensamos hacer. Entonces, de momento no las tenemos publicadas. Probablemente entre mañana y pasado mañana las publiquemos, pero que sepáis que la rama de estudiantes se va a seguir moviendo la semana que viene y la siguiente. A corto plazo, claro, que luego también vamos a seguir haciendo actividades. Pero si tenéis interés y os da más pereza el tema de las redes sociales, si queréis consultármelo por correo o intentaremos haceros una consulta por correo por si os interesa que os informemos de futuras sesiones y os mandaremos información sobre ellas. ¿Alguna pregunta, alguna duda que se haya surgido? Yo ya aprovechando como primicia también, Pedro, la semana que viene vamos a hacer dos actividades desde la sección española y desde el capítulo de la sociedad de educación sobre el paso a miembros senior y miembros fellow. Se anunciará seguramente este fin de semana será el 15 y 16, que es el miércoles y jueves que viene. Pero vamos, ya os llegarán los correos con el anuncio que está finalizando nuestro presidente español, Óscar, acabando de organizar las reuniones. Estupendo, muchísimas gracias, Manuel. Vale, pues si nadie tiene ninguna pregunta o inquietud. Yo tengo una pregunta. Sí, sí. A ver, es que yo hace un mes, Flores, que está por ahí, me dejó su Raspberry y yo lo que hice fue la configuré. Y en el momento en que la tuve configurada, pues dije, ¿y ahora qué? Porque tampoco tenía ningún hardware adicional ni nada. Entonces, como algún proyecto así de Hola Mundo que esté chulo, ¿qué recomiendes tú? A ver, yo lo que te recomiendo es que te metas en foros o navegues o incluso en libros que os he comentado o páginas y demás. Pero si quieres hacer algo así más o menos chulo, empezar a hacer cosas, lo que sí que te recomiendo es que lo hagas en Python, que es muy sencillote y ya he visto que pilotas bastante y uses programación sobre los pines, sobre los gpios. Ahí sí que te va a tocar meterte en la página de Raspberry y ver qué gpio es cada uno y qué uso le puedes dar. Y luego seguramente haya ejemplos de código de Python donde te diga, pues poniendo este comando de aquí o este comando de allá, lo puedes usar. Una cosilla se me ha ocurrido ahora, no se me ha ocurrido, se me ha olvidado comentaros. Un par de detalles. Uno sí que lo he dejado caer y es el tema de, ojo, con la ciberseguridad y los ataques, que es una diana, la Raspberry Pi, que la tengáis actualizada y que no abréis los puertos cuando no hace falta. Eso no se me ha olvidado, pero bueno, lo vuelvo a comentar. Y otra cosa importante, que hablándolo con Moncho esta tarde, sí me he vuelto a acordar, pero durante la sesión no, el sistema operativo está en la tarjeta SD, ¿vale? Una tarjeta SD tiene un número limitado de escritura en lecturas. Creo que es limitado de escritura porque lo de lectura sería un poco gramos. Se puede escribir un número limitado de veces y es en torno a 100.000 veces, para que os hagáis una idea. Esto, en soluciones de servidor web, es que en un mes te quedas sin SD, para que tengáis un orden de magnitud. Cuando está haciéndose un uso intensivo con alumnos o con conexiones. No se acaba el mundo, no hay que dejar de usar la Raspberry Pi por ello, ni mucho menos. Y una cosa que podéis hacer, que con la Raspberry Pi 3 se podía, con la 2 no lo sé por qué no lo he probado, pero con la 4 también se podrá, es usar discos duros, por ejemplo, SSD, con un conector USB. La verdad es que en la Raspberry Pi, la diferencia de velocidad se nota una barbaridad. O sea, yo así a ojo diría que funciona como 10 veces más rápido con el disco duro SSD. Y encima ya os quitáis el problema de que se tenga que... De que la SD se corrompa y os quedéis sin sistema operativo. Están trabajando en una cosa que me parece muy chula, que es que arranque directamente desde un pendrive. Que ahora con los pendrives que tenemos, la verdad es que hay pendrives de hasta 64 y 128 GB que no salen nada caros. Cuando lo consigan, la verdad es que va a estar bastante guay. Y luego, otro peligro que tiene la SD es que como está el sistema operativo corriendo en la SD y está escribiendo y borrando y escribiendo y borrando cosas, y no es un formato tan estable como un disco duro, como se vaya la alimentación y le pilla algo a medias, no vuelve a arrancar. Esto lo podéis arreglar lo primero, evitando que se apague la Raspberry Pi con el botonazo. Que es lo que no he hecho yo. Yo primero le he dado a apagar este operativo y cuando estaba apagado pues ya le he quitado la alimentación. Y también lo podéis resolver para aplicaciones en las que no se controla cuando se va la luz de casa, o la corriente eléctrica mejor dicho. Y es poniendo un SAI. Hay un HUD que son como los SIL de Arduino que se montan encima de la Raspberry Pi. Y hay un HUD de PSU, de Sistema de Alimentación de SAI en español, Sistema de Alimentación Ininterrumpido. Entonces, si no queréis usar un disco duro sólido o un disco duro mecánico, pero vamos, mecánico ya que lo montas, lo suyo sería sólido. Si queréis seguir funcionando con la SD, con la tarjeta SD, os recomendaríamos que usaseis un SAI cuando sean aplicaciones en las que no está en vuestra mano, cómo se apaga el dispositivo. O si hay peligro, por ejemplo, en zonas rurales que se va la luz o tiene fluctuaciones y se os puede apagar sin que queráis. Y dicho esto, si no tenéis... ¿Alguna página recomendada para drivers y librerías? ¿Drivers y librerías? ¿A qué te refieres? ¿De Python o de Raspberry? ¿Para conectar sensores? Ah, la mayoría de los sensores... Es que la mayoría de los sensores son... Bueno, si tienes sensores analógicos vas a necesitar un conversor analógico digital. Y si son sensores con protocolos de comunicación serie, el I2C, el SPI, o sea, son... ¿Sería? Eso es esta... O sea, la Raspberry Pi los tiene implementados y usando Python yo creo que no deberías instalar nada más. Pero vamos, si no, en el momento que pongas en Google el sensor que sea o el protocolo que utilices ese sensor, vas a tener un montón de enlaces donde instalarte la biblioteca de Python que te haga falta o el programa... ¿Es que es y en C o solo en Python? Yo es que he trabajado con la Raspberry Pi solo en Python, pero... Pero para C no sabría decirte. Ok. Gracias por la pregunta. Vale, pues... Bueno, si no tenéis ninguna consulta más, lo que os hemos comentado. Tenéis ahí nuestra página web, el correo de contacto y las redes sociales. Muchísimas gracias por haber formado parte de esta sesión y esperamos veros en futuras sesiones. ¡Chao! Muchas gracias. Dile a Antonio, que gracias. Gracias, Antonio. Gracias. Bueno, hasta otro día. Hasta otro día, Antonio. ¡Chao! ¡Hasta luego! Venga, hasta luego, Pedro. ¡Hasta luego, Manuel! Un abrazo. ¡Chao! Venga, cuídate. Igualmente. Vale. Realmente. ¡Hasta luego, Carlos.